Cuando pierden, me da pena. Rodelindo es todo para mí. Cuando a mí me nombran a Rodelindo Román, siempre me va a venir a la mente que hay una familia, que siempre ha estado ahí. Yo era fanático de Colo-Colo, pero en este momento ya Rodelindo pasó a ser el número uno de mi corazón. Para mí, Rodelindo es como una familia que siempre voy a jugar yo. Y nos enseñan a ser buena gente también. No va a ir a ser nadie en la vida si tiene una actitud mala. Nosotros hemos estado en las buenas, en las malas. Nosotros vamos a todos los lados. Rodelindo es bueno. Es mucho sacrificio, mucha gente de esfuerzo, que deja todo por ir a la cancha. A veces deja de comer por pagar su camiseta y jugar. Es la historia de más de la mitad de Chile. Y para mí eso es muy valorable. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! El dicho de nosotros es que del barrio al mundo. Y esperamos que sea así. La gente gritando, un bombo retumba si sabe que estamos ganando, se sabe que estamos luchando. Ya. La redonda se mueve, y no creo que parece maldades. Busca que corre el ataque como alguien que sabe, como Arturo con sable. Porque ando de King, como Arturo Vidal. Porque ando de King, como Arturo Vidal. Porque ando de King, como Arturo Vidal. Como Arturo Vidal. Eludio ando a cualquiera, 23 mil poleras. Un bombo entre las redes, dando lo que quieren, si es lo que esperan. Antes de existir la comuna de San Joaquín, este lugar, la población El Huasco, pertenecía a la comuna de San Miguel. Fue aquí donde hace más de 50 años nace el club social y deportivo Rodelindo Román. Hace exactamente un año este emblemático club de barrio tomó la decisión de inscribirse en la quinta categoría del fútbol chileno. La tercera B, que todavía es amateur. Estuvieron muy cerca de subir de categoría. Pero fue Concepción el que le quitó el sueño al club de Arturo Vidal. Que tiene como misión y principal objetivo llevar al Rodelindo Román a la primera categoría del fútbol chileno. Para ver si en algún momento el propio Arturo Vidal vuelve a vestir los colores del emblemático club de barrio. buscando llevarlo a lo más alto del fútbol chileno. Bienvenidos al primer capítulo de Rodelindo, del barrio al mundo. Rodolfo Madrid y Mario Cáceres fueron compañeros de camarín de Arturo Vidal en Colo Colo. Arturo era un delgado y tímido adolescente cuando ellos ya eran futbolistas consagrados. Ahora ya posicionado como una figura mundial, Arturo recurrió a ellos para armar el plantel que espere lleve a su amado Rodelindo al profesionalismo. Como jugador profesional me captó Colo Colo cuando yo tenía 14 años. Después está el tema de la quiebra de Colo Colo, donde Colo Colo comenzó a utilizar a toda la gente que era mayormente de casa. Y bueno, pudimos tener ahí algo también que fue muy lindo, histórico, que fue el campeonato de la quiebra. Ya entró el petrolero, viene Cáceres, viene Mario, viene Mario y un zurdazo abajo. Un rebote está... ¡Gol de Lauda! Bueno, yo me retiré en el 2014, desde que tenía 20 años ya me llamó la atención el ser técnico. Rodolfo me hizo parte del equipo, así que aquí estamos, feliz de la vida en un club como este. Me pareció un proyecto desafiante, por eso que nosotros decidimos venir acá. Arturo dijo, yo en 5 años quiero jugar Copa Libertadores, primera edición, y me voy a retirar ahí. Así que en ustedes están a las manos que pases. Último día de pruebas, y de seguro que más de alguno querrá comerse la cancha. Incluso, yo recuerdo lo que sentí cuando me fui a probar en mi fallido y breve paso por el fútbol. ¿Has pasado una polera que me queda más grande? ¿A suyo? No, 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 no. Muchachos, partidos de las nueve, ¿por qué pasa? De verdad. Situación nueva para todos nosotros, de que estén grabando, es parte de un documental, de un reality, como quieran llamarle, que están haciendo del plantel, del equipo, de la institución, que parece que está perfecto, que está muy bueno. Así que intentar descolgarnos de eso y enfocarnos en lo que tenemos que hacer. En tercera, por lo general, en esta etapa uno lo que hace es probar gente. Me vengo a probar y no sé todavía si voy a quedar o no, pero todo depende de cómo lo haga. Yo creo que al profe lo va a impresionar con mi velocidad, con mi dribbling, ahí yo creo que le va a gustarle. Es complicado porque estás un año entero con gente que ya conoces y de repente se va gente y llega a escala nueva y es difícil igual adaptarse. Las decisiones hay que tomarlas, a veces son duras, pero hay que decir de frente, creo yo, que nos pueden continuar con nosotros. Teniendo los jugadores que tenían el año pasado, viendo jugadores nuevos que se han integrado ahora y a ver si nos pueden ayudar en nuestro equipo que vamos a dejar en forma definitiva. El cuerpo técnico pidió estar unas dos semanas acá en Santiago, en el centro de entrenamiento, que es donde estamos ahora, evaluando a los potenciales jugadores que podían sumarse a la pretemporada, antes de hacer la nómina definitiva de la pretemporada. El último lunes con hartos jugadores nuevos, estuvimos a punto de conseguirlo al primer año y este año pensamos en subir y ascender con el control. El colocho, nuestro capitán, se la busca y se la rebusca y aunque no lo crean, como muchos chilenos, hace Uber. Yo trabajo harto ahora en Uber, un día sábado, juego y en la noche trabajo toda la noche. Me hice el colocho porque estaba en Colo-Colo y el hijo del profe Hugo me puso colocho por Manoli Turra. Hice la división en menores, de ahí pasamos al primer equipo, después salimos campeones también y de ahí me fui a préstamo a Barnechea. Logramos el ascenso a primera vez y de ahí quedé libre, no me llamaba nadie, no salía nada. Vidal quería hacer un club, empezar por tercera vez, que iba a tomar como capitán porque era como el de más experiencia. Soy como un técnico dentro de la cancha. Toda la gente está comprometida con el club, se nota ese acercamiento que hay con la gente en el barrio. La expectativa del equipo este año es ascender y llevarlo a primera división si es que es posible. Sería el mayor logro y éxito en mi vida. Mundialista, ex jugador de Colo-Colo, de varios clubes de Europa y también de la selección chilena. ¿Cómo no van a conocer a Pablo Contreras, que hoy es el gerente técnico del equipo verde del sur de Santiago? El día que yo llego al club es por iniciativa de Arturo. Era una posibilidad real de poder reinsertarme nuevamente en el fútbol y ojalá Dios quiera de su fruto. Arturo es un chico muy intenso. Los primeros mensajes empiezan a las 6 de la mañana y efectivamente se me acaba la batería y empieza a mensajear a otra gente del club. ¿Qué mierda pasa con el viejo que no me contesta? Y ahí está el King Arturo. Arturo, de verdad que Pablo no exageró con el cuento de que lo llamaban a cualquier hora. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien acá en la sede. Te pido que dejemos de lado lo que pasó el año pasado y vamos con todo este año. Cometimos mucho error y espero que este año no se vuelvan a cometer y podamos cumplir nuestro sueño que es subir a tercera A. Sigue teniendo perfectamente que el objetivo final de esta temporada es el ascenso. Los hinchas del año pasado quedaron un poco dolidos con la eliminación contra Conce. Esperamos que este año sea toda alegría. La campaña del año pasado al principio fue bastante difícil. En el correr de los partidos, todo fue funcionando mucho mejor. Lo que acontece al final nos toca ir a Concepción. Todavía tengo esa pena tremenda en el alma. Estaba la posibilidad del ascenso, que era el objetivo primordial. Y lamentablemente enfrentamos un equipo que tiene mucha historia. Creo que de cierta manera pesó en los chicos. No hay margen de error esta temporada, así que tenemos que estar al 100%. Me gustaría que el equipo completo, el cuerpo técnico, la gente que está en tercera A. esté más unida a la gente barrio, a nuestra institución, a los jugadores que juegan domingo a domingo, en el barrio, que son los que van semana a semana, los que juegan por amor al equipo. Necesito que la unión sea total, así poder estar todos más juntos que nunca y poder cumplir nuestros sueños. Tranquilo, que yo les hago mención de ellos y no nos pueden fallar en esta temporada. Trataremos de dar toda la facilidad al cuerpo técnico y a los jugadores para cumplir nuestro objetivo, que es subir a tercera A. Este es el año del ascenso, así que para allá vamos. Ojalá nos veamos pronto, Pablo. Así que mucha suerte en todo y bendiciones. Un abrazo. Chao, hermano. Uno de los personajes emblemáticos del barrio es el Nudo Ciego. Así conocen a Don Arturo Lea, que fue jugador y es hincha cérimo del Rode. En su pieza cuenta con una colección increíble de poleras, fotos y recortes de Vidal. Ya quisiera tenerlas yo. Un viejo crack del barrio reconocido en el Huaco. Nací en este barrio y me llamó más la atención Roelindo Romana que en los otros clubes. Me dicen en el Nudo Ciego, me dicen en el Mujer. En enero dice, hoy salió Arturo en el diario. Me vende todos los diarios. Yo por ser aquí tengo de junio de 2014. Aquí tengo de Bayer Múnich, Vidal, a 23. Mucha gente dice, hay que tener cualquier camiseta de Arturo. No. Si Arturo regala es porque él quiere. Es porque uno la ande pidiendo. Yo me siento alacado cuando me dicen, oye, así que viví en el barrio donde vive Arturo Vidal. Claro, ahí tienen la respuesta con camiseta, bandera. Nosotros vamos a todos lados donde juega. Roelindo Romana. A Concepción fuimos. Ella era 9.500 en Concepción y nosotros éramos 68 en la galería. ¿Qué es lo que hizo Arturo? ¿Cuánta gente fue de tantas personas? Ya que pasen a almorzar en un restaurante y yo pago esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque le nace a él. Porque aquí nadie puede decir, yo voy a ayudar a Arturo cuando sigo. Yo voy a ayudar a la mamá cuando sigo. No, no. Esa es mentira. El sacrificio es de la mamá. El gran petrolero Mario Cáceres tiene una sorpresa para los muchachos. Veamos de qué se trata y la reacción de nuestros jugadores. Tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos un video de alguien importante que nos quiere saludar y decir algunas palabras. Hola muchachos, les doy la bienvenida a este proceso del 2019. Se viene la pretemporada. Espero que se esfuercen al máximo, lo hagan de corazón. Y podamos cumplir el sueño que todos tenemos de subir a tercera A. Así que les deseo mucha suerte. Esfuércense, como lo dije, al máximo. Para esperar que el cuerpo técnico elija a los mejores jugadores. Y así poder avanzar paso a paso y llegar a la primera división. Y así poder avanzar paso a paso y como lo conocen a los mejores jugadores, por ejemplo, a los mejores jugadores, por ejemplo, a los mejores jugadores, Y ahora mismo, lo más importante. Y ese es nuestro jugador. Qué video más importante que de nuestro jefe, por llamarlo así. Nuestro Rey Arturo. Que nos da un mensaje de motivación para enfrentar este año. Creo que muchos lo conocen de acá. El año pasado tuvimos tiempo para compartir con él. Saben lo cálido que es como persona, lo cercano que es a nosotros como jugadores, como técnicos también. siempre está pendiente de cada detalle y las ganas que él tiene de que su club de barrio llegue a Primera División. Tuvimos a un pelito el año pasado y ahora no tenemos margen. Está claro que la obligación nuestra es ascender. Así que felicitarlos por lo que estamos y vamos con Tuti, ¿estamos? ¡Dale! De la misma manera en que presentaremos personajes emblemáticos del barrio y del club, en cada capítulo vamos a conocer un poco más de Arturo Vidal, con varias situaciones y anécdotas nunca antes contadas, como por ejemplo su primer apodo, El Cometierra. El Cometierra es un sobrenombre que me acuerdo yo, porque estaba todo el día jugando a la pelota, siempre, como la cancha antes era de tierra, siempre pasaba en el suelo, siempre tenía la cara sucia. El Cometierra, le daban su borrazo, quedaba todo el polvo, se paraba y seguía jugando, si no me importaba nada. Y guapiaba, igual como cuando juega ahora en Barcelona, cuando jugaba en la Juventus. El Cometierra le decían acá, puta, el suelo, imagínate una vez cuando sacó una pelota con la cabeza, entonces él siempre nace, nace con ese ímpetu de la tierra, se quita a su casa, salía a la calle, a la calle y era en la cancha, era su patio. En cualquier parte, puede ser en la cancha, en la calle, con quien sea me gustaba jugar. Esperaba el turno que salía a lo grande e invitaba a mi hermana, a la chinita, que le decimos, y la ponía al arco, metía a mi hermano el sandrino a jugar conmigo. Como sea, terminaba jugando igual, pero es verdad que mi hermana, la más grande, siempre la colocaba al arco. El tiempo andaba todo revolcado, se llevaba en la pura cancha ahí jugando. El Cometierra todavía está y va a estar para siempre, creo que eso, como te digo, lo llevo conmigo siempre, me acuerdo de dónde vengo, cómo fue mi proceso cuando niño, y el Cometierra está presente. Y este par, ¿de dónde salió? Es uno, son dos, de verdad que son iguales. El Rode cuenta con fans de todo tipo y acá sí que las imágenes valen más que mil palabras. Me llamo Angelo Tapia y juego en el Rode Lindo Barrio. Yo me llamo Jorge Tapia y juego en el Rode Lindo Barrio. Y a los dos nos dicen la fotografía. También nos dicen los Henrys porque fue una apuesta que tuvimos que hacer. Yo tuve que gritar tres veces, soy pajero, soy pajero, soy pajero. Y nos faltó el de la otra esquina, que gritó la buena, para Henry, y quedamos como los Henrys. Yo soy de la U porque desde chico me gusta, voy al estadio, y mi mamá también es de la U. Yo lo contrario, empecé primero con la noche alba, y después empecé ir de a poco al estadio, alentar al colo y todo. Y mi papá igual y sí colo, colo. ¿Quién es mejor para la pelota los dos? Yo. No, yo. Yo soy delantero, hago goles. No, yo soy defensa, saco los balones de la línea, juego los tiros libres igual. Y entonces se levantan los goles, bajo el arco, más malo. ¿Sos autogoles? No, si yo soy mejor para la pelota. No, yo. ¿Cuál será el foto y cuál será el copia? ¿En qué andarán estos muchachos ahora? ¿Tiene fotos copiadas? ¿Qué quieres? Las llaves, tía. ¿Qué estás descarrando, jueviando? Vamos, tía. Véjate, viste a la perra. Dale, nos cortamos pura, sí, tía. Gracias. Nosotros también seguimos a Robelindo de tercera vez. Nos disfrazamos de Chicul. La experiencia más bonita o más bacán que pasamos fue cuando jugó con el Conce allá. Yo tuve que disfrazarme. Pero antes habíamos pasado a un restaurante. Entonces yo estaba ahí apoyando al equipo y todo, y me iban a ganar de ir al baño. Y no podía sacarme el disfraz. ¿Cómo se puede hacer? ¿Quién es más fanático de Robel? Yo. No, yo, porque mira, yo voy desde los primeros partidos. Soy pelotero, coloco las banderas. Cuando veo hasta los entrenamientos, estoy aquí durmiendo. No, yo fui a Conce, tú no. Es que no podía. Ya, pues. Robel, para nosotros es una familia. Vamos a los campeonatos. O fin de semana, disfrutar con los amigos, estar jugando. Si te pasan problemas, como que te despejás. De repente, si tenés rabia, te quitáis con los árbitros, gritando cosas de afuera, cosas así. Se viene el Rode, primer partido de la pretemporada contra el equipo del CIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Un partido que va a contar con la hinchada. Todo esto de cara al inicio del campeonato. Veamos qué es lo que pasa. ¡Listo! Tenemos partido amistoso ahora con Rodelindo, ¿cierto? Obviamente, para que a ellos les pueda servir, porque ya van a empezar la competencia. A nosotros nos viene bien también para mantenernos en ritmo de partido. Así que creo que va a ser un lindo partido. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabros! ¡Ponga les garra! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora viene. Ahí le va a pegar. ¡Ah! Tenía... ¡Cómo! ¡Vamos, para la otra, para la otra! Siempre va a ser provechoso hacer fútbol, más que Rodelindo, que hizo buen campeonato el año pasado y nosotros acá... Yo estoy entrenando hace dos semanas con el fútbol y la verdad que bastante bien ahí con el calule, muy provechoso todo. Bien. Se le ve un equipo compacto, con muchas ganas, se conocen. Yo creo que es un candidato serio a subir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rodelindo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Gracias! Tomamos una foto con el calule y no se veía. Es muy negro. O había mucho sol, no sé. Es el momento de definir quiénes conformarán el plantel de Rodelindo en el campeonato de tercera división B. Vamos a entrar en la intimidad del club y sabremos quiénes siguen y quiénes no en el plantel de Rodelindo Román. Se vienen decisiones complicadas para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Madrid de cara a la pretemporada del equipo. La mitad de los jugadores deberá abandonar el sueño de ser parte del Rode. La verdad, qué difícil estar en los zapatos de estos jugadores. ¿Se acuerdan que nosotros estamos armando el plantel y tenemos solamente para incluir cinco excepciones? Pues en esas cinco excepciones ya estamos decidiendo por otras. En el fondo es decirles, muchachos, que la situación de ustedes llega hasta hoy, hasta acá. Y meterles, porque son buenos jugadores. Lamentablemente acá por el tema de edad ya no podemos dejarlos. Y eso, muchachos. No hay más misterio en esto. Prefiero decirles hablar de frente con ustedes y desearles lo mejor. Al final esto es... El mundo del fútbol es pequeño, da muchas vueltas y desearles lo mejor en la edición que ustedes tomen. Muchachines, a ver, en el caso de ustedes, nosotros estamos contentos con lo que vemos. Con lo que vemos. Creemos que tienen grandes posibilidades de quedarse. La próxima semana vamos a seguir para ser parte de la pretemporada que vamos a hacer. Y seguramente ahí deberíamos empezar a conversar para ver que se queden definitivamente con nosotros y poder inscribirlo. Así que eso, muchachos. Nos vemos. Nos vemos luego. Ya. Estaba súper emocionado porque me contaron que había quedado. Ahora tengo que demostrar esto y quiero ser titular y todo. A ver, por número y por lo que me están pidiendo. Bueno, para ustedes este año va a estar, por lo que nosotros consideramos, muy difícil. Lo que sí, nosotros creemos que con ustedes podemos hacer excepciones para mantenernos entrenando. Porque aquí yo veo que por la calidad de jugadores que están llegando y por el número que hay, lo van a tener difícil. ¿Ya? Entonces, esa sería la situación de ustedes. ¿Ya? Serían como invitados a entrenar con nosotros. Para que tengan claro. ¿Ya? Eso es. Inclusive nuestros jugadores del barrio sufrieron en esta pasada. Didi, uno que es nacido y criado en el Rode, solo va a poder asistir a las prácticas. Y no lo va a poder hacer como jugador del primer equipo. El sentimiento que quedó en mí fue de pena más que nada. Porque ahora que ya tengo un año de antigüedad, me había dado esa noticia para mí y fue triste. Bueno, cuando ocurrió eso con Diego, mi hijo menor, tristeza por una parte. Porque obviamente nacido y criado acá en el club. Y en el fondo todos sabíamos que el proyecto era para ellos. Pero si las cosas no se dieron y son decisiones técnicas, yo... No me queda más que apoyarlo nomás y decirle que tiene recién 18 años. Yo sé que en un par de años más puede estar nuevamente acá. Ahí se tuvieron que ir algunos. Algunos se les dio el feedback de que continúan y... Y otros ya se les está diciendo que tienen grandes posibilidades de quedarse con nosotros. Todos sabemos que no tenemos margen. Rodrindo es subir o subir, nada más. Les tengo una muy, pero muy buena noticia para el Rode. Porque desde ahora va a contar con un grupo selecto de asesores en diversas áreas que hoy requieren de cuidado. Vamos a presentar primero al que va a ser el doctor del Rode. Jorge Cheire, traumatólogo de Colo Colo. También les vamos a hablar de Juan Pablo Suet, ingeniero, dirigente y emprendedor. Y vamos a finalizar con Tomás John Park, director de eFootball. Ellos tres se van a convertir en los Reyes Magos. Y por lo mismo van a ir de visita a la casa de Rodelindo con la finalidad de comprobar in situ cuál es la realidad del club. Y ya está la señora. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bien. Pues podemos echarlo, ¿no? Por supuesto, les dejo las llaves. Ya pues. Y ahí yo vengo a buscarla. Buenísimo. Ya pues, gracias. ¿Qué? ¿Acá hay acá? Pares, te vas a hacer un problema. Señor, huéle a allá, eh. No, no. Ahí, ahí ahí sí salió. Ahí prendevo. ¿� hecho vos? No está la verdad oveed? Si. Su mecita es huil. va a pasar la mesita ping pong, la tele, falta la puerta de altura acá, hay que ponerle más, tan bonita, más que el colo, difícil, difícil, pensé que me iba a encontrar con un poco más de equipamiento, con algo más, con más infraestructura, creo que aquí está el primer desafío, por lo menos lo que yo puedo aportar es tratar de buscarle más más infraestructura al equipo, más apoyo, más equipamiento para poder, para que el profe y los jugadores hagan su pega, los tres, como uno entra y no se ve nada, hay una mesa de pulas, ahí están las copas, pero hay muchos espacios vacíos, aquí no tenéis camilla, no tenéis nada, no, acá no se ve nada, camilla va a poder evaluar o algo así, quizás la tienen que guardar en otro lado, falta implementos deportivos, claro, aquí deberíamos tener un par de una bicicleta, una estática, una elíptica, y en la cocina, y faltan pesas, faltan varias cosas, o sea, está en la sala común, la usan para todos, de gimnasio, para ver tele, debe ser de todos, parte médica, uno sube al segundo piso y se encuentra con una televisión, y un par de colchonetas, y una camilla, y nada más. Yo creo que tenemos harto por hacer acá. Hay harta pega. Harta pega, tenemos implementación muy básica, bueno, que es un poco, quizás, esperable, porque estamos en una quinta edición, o sea. ¿Y esa será la oficina de Arturo? ¿Vendrá para acá? Vendrá para cuando lleguen en Chile, ¿no? Capaz, me imagino, a lo mejor ahí están las fotos y las poleras que tiene que mandarnos. En una de esas. Por lo menos dicen que los partidos los sigue todo, así que es bien hincha. Sí, está bien. Lo primero era conocer el club, saber con qué contábamos. Lo que tenemos claro es que tenemos que ponernos a trabajar ya, para poder avanzar en lo que es la profesionalización de este club. De más, hasta recordar, cierto, que es la última práctica antes de nuestro inicio de campeonato, así que la concentración para lo que vamos a hacer de táctica fija, por favor, que sea al mil, ¿ya? Mil, porque ahí, muchachos, se marcan trámites de los partidos, ¿ya? Tanto la defensiva como la ofensiva, así que ahí concentradito. La frase, querer comerse la cancha, de verdad que es muy decidora. Muchos de los jugadores no escatiman en la entrega para poder ganarse un puesto, y es por esto que las pretemporadas son muy duras y para algunos conllevan riesgos. Alerta para el rodeo y mucha preocupación, porque Gonzalo Tapia, que llegó a reforzar el equipo con chapa de crack, y que fue el goleador de la tercera A el año pasado, parece que se lesionó. Vamos a ver si logra ponerse a punto para el debut del equipo. Fue a la pelota, le pincharon el pie, y apoyó mal el pie invertido, ahí quince. Así que vamos a ver cómo va evolucionando durante un día, para ver cómo llega, a ver si llega mañana o si no tenemos que esperar. ¿Estaré en la nómina? ¿Qué hago si es que no estoy? Esas preguntas deben estar pasando sí o sí por la cabeza de la gran mayoría de los jugadores. Estamos muy preparados, ansiosos, para afrontar el primer partido que sería el día de mañana. La historia de Jaqueline Pardo, la mamá de Arturo, es relativamente conocida por los medios. Ella logró sacar adelante a Vidal y también a sus cuatro hermanos como madre soltera. Aquí en Rodelindo Román, vamos a revisar su historia de esfuerzo en la voz de sus más cercanos. Mi madre es algo que me enseñó todo, que me enseñó a luchar, a sacrificarme, a que nada era fácil, porque fue muy difícil la infancia. Como mujer es algo que muy pocas veces se ve en un hombre. Entonces, eso me ayudó mucho a luchar, a sacrificarme cada vez que entraba a la cancha. Aquí nadie puede decir, yo voy a ayudar a Arturo cuando sigo, yo voy a ayudar a la mamá cuando sigo. No, no, eso es mentira, el sacrificio es de la mamá. Ella fue mamá y papá en ese momento. Yo creo que la Jaqueline tiene más corazón que el mismo Arturo. Ella es una mujer de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. En ese momento éramos cuatro hermanos, entonces era muy difícil. Ella hacía cualquier cosa por todos sus hijos. Creo que el primer viaje que hace Arturo fuera del país es a Ecuador. Y ahí Jaqueline hace, no sé si, un tapollas, una cartulina, 100 números, lo vende y junta el dinero para que él lleve una zapatilla, algunos dólares para el viaje. Ella para la Pascua se conformaba con el olor de que salían de los asados que hacían en las casas. Imagínense a lo que ella se llegaba. Limpiaba, planchaba, no sé, si tenía que clavar o hacer algo lo hacía. Podría ir a cuatro o cinco casas en un día y lo hacía y llegaba feliz a la casa. Tiene los pantalones más puestos que muchos hombres. Primer partido de la temporada frente a la Pintana Unida como visita. Equipo que es debutante en la categoría. Es una verdadera incógnita saber con qué se van a enfrentar los muchachos. Una de las tradiciones del fútbol son las famosas multas por los atrasos. De 10 lucas o 10 perritos como le dicen los chicos. ¿Qué si va a estar de multita? ¿Duelen esas a fin de mes? 10 perritos, mira. No, 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 no. Me sentía mal, empecé con un dolor de cabeza, me valía el cuerpo y fui a la mañana a verme a la puesta y me dijeron que tenía al principio la amiguita liti y me pincharon. Y ahí como que mal. ¿Cómo está el tobillo? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ha funcionado bien? Sí, mejor. ¿No hay molestia? No, nada, todo bien. ¿Ya? Estamos entonces. Igual vamos a probar en la cancha y que en quién es de revisa. ¿Ya? Me puse como adora, chelito, no está recibo Señoras y señoras, buenas tardes, bienvenidos Nuevamente al Facebook Live de Rodelindo Román Comenzamos una nueva temporada, sí, voz conocida Costó, pero se pudo, estamos una vez más acá Bueno, y como lo pensaba en Tercera B También hay una voz propia El poeta del relato le dicen Y más adelante vamos a saber mucho más de este personal ¿Están todos bien? Descansaron bien, buena hidratación, ¿cierto? Todo al 100 Me enteré que Gutiño estaba con problemas en la mañana Que estaba con fiebre, que fue al doctor Nos trajo un certificado Así que bueno Es el primer partido del campeonato Vamos a enfrentar un campeonato que es larguísimo Pero tenemos que dar el golpe desde el principio Tiene que ser un hábito el ganar todos los partidos Con todo lo que enfrentemos, ¿vale? Hacer los fuerces como equipo Manejar situaciones Desde el arquero si hace calor Toma un poquito el tiempo, ¿cierto? Veo si viene de allá, vamos para el otro lado Todo, muchachos, poner todo lo mejor que usted tenga Al servicio de ustedes mismos, del equipo ¿Vale? Muchachos, les deseo lo mejor Vamos a hacer un buen año ¿Vale? Tenemos que demostrar, no solamente hablar Hablarlo, sí, estar convencido, sí De que vamos a meter, de que vamos a hacer lo mejor De que vamos a estar en la pelea Pero eso mismo, hay que demostrarlo Y ahí, muchachos Son ustedes los protagonistas Muchachos, son 90 metros que tienen que ser el 100 No hay otra Se preparó toda la semana Estuvimos entrenando un mes antes de esto Para entrenar el 100 en cada pelota que jugaría Éxito para todos Y dale Y a meterle con todo carajo Atentos los primeros 15 o 20 minutos Porque van a ir con el ímpetu, Juan De querer enfrentar y hacer todo Ey, estar vivito en el socorro O sea, hay que quitarle la mierda de atrás Despejamos, cubrimos, dale Porque van a salir con todo Ellos van a entrar amigos Nosotros entramos zombies Dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Gol! Para el equipo de la pintana, en la camiseta número 6, Odian Bustos. ¡Gol! 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 Para el partido Robelindo, somos pocos porque nos gozaron bú, pero viene la gente de siempre y a ganar venimos po. Mi hermano me tuvo que ir con mi abuelita la adolescencia. Ojalá que ganemos. Yo creo que así como está el equipo, vamos a ganar. ¡Movilidad! ¡Estamos muy quietos! ¡Estamos muy quietos! ¡Vamos! Estamos puros guayabando. No entrenamos para jugar así. No entrenamos para jugar así. No entrenamos para jugar así. Enchena, dejaron mejor que esto. ¿Qué tiene miedo? ¿Cómo va a costar tanto? ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta noche cuente lo que cuente! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos para, ganar laOR! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! Z! ¡1! vous en los doble duos! ¡Vamos a ganar laная maprofit. ¡Bambo! ¡Bambo! ¡3 a 1 en el partido! ¡Casi el primer tiempo terminado! ¡Logal el Novato por 3 goles ambos! ¡Como tanto, cuñado! ¡Como tanto, cuñado! ¡Mano, vamos a correr! ¡Estamos atados corriendo! ¡Ey, que bien la barra, cuñado! ¡Como tanto, cuñado! ¡Ey, que bien la barra! ¡Ey! ¡Lambo! 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 ¡Lambo, cuñado! ¡Lambo, cuñado! ¡Y nos vamos a cuidar! ¡Lambo! 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 ¡Lambo, cuñado, cuñado! ¡Dale, cuñado! ¡Despiértele! ¿Cuánto tenemos que esperar, weón? ¿Lo vimos el año pasado, cuñado? ¡Lo mismo! ¡Despiérte, cuñado! ¡Despiérte! ¿Quieres seguir jugando a la pelota o no? ¿Ah? ¿Quieres seguir o no? ¡Sí, vamos! ¡Dale, por culia! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Tenemos que regímos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Tenemos que regímos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Tenemos que regímos, Juan! ¡Vamos, culia! ¡Tenemos que regímos, Pablo! ¡Cabra! 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 ¡ Robin! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Puesate! ¡Lef strangión! Tenemos tiro libre para Rodelino Juan, 30 minutos del complevento, se preparan dos protagonistas, solo un balón, uno de ellos Fabián del Ramos, puede empalmar con pierna niestra, uno, dos pasos atrás, indicación del principal del conejo, le pegó y el brazo, pero el brazo, gol. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. manos, pero hasta ahí no más, hasta ahí no más, porque en 49 minutos de este segundo tiempo, brazos al cielo, brazos al centro, termina el encuentro acá en el Estadio Municipal de La Quintana, en un encuentro entretenido, el debutante de esta categoría, debutante también por supuesto, en el grupo, empata, reparte puntos con el novato sensación del año 2018, con el juego del índole Román 3 a 3. En el primer partido estaba un poquito nervioso, pero ya se va a sanar un feo interés, hay buenos jugadores, estamos bien, así que no creo que dependa más que los resultados que se vayan dando, no más. Estábamos durmiendo y necesitábamos que nos pegaran la espada, nos despertaran para poder repartir el resultado, gracias a Dios se empató, no fue el resultado que nosotros quisimos, pero sacamos el empate y al siguiente partido va a darlo todo para poder llegar a los tres puntos. Entre uno abajo, empatarlo a tres, yo creo que bien por el equipo, esperar que ya se den los triunfos en los próximos partidos. Desde el punto de vista de problemas médicos, la verdad es que salieron algunos un poco calpeados, contracturados y hay uno que vamos a evaluar el día lunes para poder determinar si un problema que tiene en la rodilla puede ser algo más complejo. Nosotros somos mucho más que esto, lo sabemos. Lo mejor es que logramos empatar. Quedémonos tranquilos que más mal que esto no creo que juguemos. Los guerreros del Huasco pecaron de nerviosismo y ansiedad ante un rival que quería mostrarse ante su gente por primera vez. Pareciera que la vedette del torneo olvidó todo lo trabajado en la pretemporada frente a la pintana unida. Se viene una fuerte charla técnica tras este amargo empate y pareciera que el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Madrid va a tener que trabajar mucho para lograr el anhelado sueño del ascenso. Muchas gracias por vernos y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rodelindo del Barrio al Mundo. La gente gritando, un bombo retumba, si sabe que estamos ganando, se sabe que estamos luchando.